Cualquier duda que tengan Me consultan Me avisan Si se llegan a escuchar bien O lo que sea Ok, gracias Me voy a hacer un poco interactivo Y bueno, estos son los temas De interacción génica Y herencia Oligogénica Me arranco con este esquema Donde acá en los vértices Están como Como los principales mecanismos De herencia O de herencia o mecanismo genético Vinculado sobre todo a Patologías humanas, a enfermedades Tienen las cromosomopatías Por acá Alteraciones del número O de la estructura De los cromosomas Que están vinculadas A distintas patologías humanas La más clásica La síndrome de Down Que es una trisomía En el cromosoma 21 Después tienen La herencia Herencia mendeliana clásica O la herencia monogénica Donde tienen Como un esquema Que es un gen O mutación en un gen Una enfermedad La herencia poligénica Algunos rasgos Que están determinados Por la suma De distintos Alelos en distintos genes Y después tienen Como un Encare De los que Son los modos No tradicionales De herencia Donde está La metilación O imprinting La disomía Uniparental La herencia mitocondrial Vinculadas a distintos Siempre Yo soy médico Y siempre vinculado A distintas patologías Lo que pasa Con esta Con este encare Cuando vemos Cada uno Estos 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 tipos O estos mecanismos Genéticos De producir Enfermedades La misma alteración En distintos Individuos No No da el mismo Fenotipo Hay una variabilidad Que a veces Se ve Incluso se ve En las enfermedades Mendelianas Hoy en la clase Hoy vamos a hablar De De Algunas de estas cosas De De que Mecanismos genéticos Influyen En este esquema Clásico De Mecanismos Genéticos Vinculados A Las Enfermedades Yo acá puse Algo Teniendo en cuenta Estos Estas Cuatro Clases De Mecanismos De Producir Enfermedades Usted tiene El ambiente Siempre juega Un rol importante En la expresión Y En la determinación Del fenotipo La Heterogeneidad De locos Distintos genes Que Producen La misma Enfermedad Heterogeneidad Alética Distintos Alelos Que En distintos Lugares Dan Distintos Genotipos Y Lo que nos vamos A detener Hoy en la clase Hoy son La interacción Génica Los genes Modificadores Y la herencia Oligogénica Esto es como Llamado Por algunos En algunos lugares En algunos libros De texto Como una extensión De lo que es Sobre todo El análisis Endeliano Bueno y después Tienen fenómenos Vinculados A todo esto De expresividad Variable Y penetrancia Incompleta Que también Actúan Modificando El fenotipo En un esquema Clásico ¿Alguna pregunta Hasta acá? No, no Vamos bien Bueno Primero empiezo Hablando de interacción Génica Este es un esquema Que algunas cosas Son descritas No son descritas En humanos Y algunos ejemplos Que voy a poner En la clase Hoy son De flores Y otros organismos Donde Se ven Distintas Modificaciones De A lo que Se espera Por las leyes De Mendes Sobre todo Cuando hablamos De un Curuce Entre un Vibrido Entre un Doble Heterocigota Para dos Rasgos En algunos Casos De acuerdo No se cumple La segregación De fenotipos Esperada De acuerdo A la segunda Ley de Mendes Que es la ley De segregación Independiente Y acá Tienen distintos Ejemplos Cuando no hay Interacción Génica Entre dos Entre estos Rasgos Los rasgos Que estamos Estudiando Se produce La proporción De fenotipos Que es 9331 Y después Vamos a hablar De distintos Mecanismos Que ahora se los Paso a Explicar Que modifican Las proporciones Esperadas De acuerdo De acuerdo De la ley De segregación Independiente En estas Proporciones Salvo Un tipo De interacción Que se llama Independiente En el que Se producen Distintos Fenotipos En la misma Proporción Que En la segunda Ley Pero después Vamos a entrar En detalle En ese tipo De interacción Y vamos a ver Que no es lo mismo Que en realidad Son fenotipos Totalmente Distintos Que se Se agregan En esa Proporción Bueno y acá Tienen Esto Para recordarles Un poquito La segunda Ley De Mendel De donde Surgen Estas proporciones Y tienen Este ejemplo Entre La cruza De una De una Semilla Que es Amarilla Y lisa Que son dos Rasgos Dominantes Con una Semilla Que es Verde Y rubosa Que son Los rasgos Recesivos En la generación F1 En la primera Generación Se va a producir Un doble Terocigota Que como estos Rasgos son Dominantes Se van a Va a tener Las características De los rasgos Dominantes Se va a hacer Amarilla Y lisa Cuando crucen Dos individuos De la F1 Entre sí Van a dar Estas proporciones 9 van a ser Amarillos Y lisos 3 van a ser Amarillos Y rugosos 3 lisos Y verdes Y uno va a ser Este Uno en esta proporción Va a ser El doble Homociboto Recesivo Bueno Algunos investigadores Empezaron a ver Que había Modificaciones Proporciones Esperadas De acuerdo A la segunda Ley de Menden Algunos rasgos Algunos Organismos O plantas O animales Lo que sea Empezaron A 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 Uno de los Tipos De 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 Interacción Se llama Epístasis Un Término Introducido Por este Investigador Que En esta Época Que Significa El Término Epístasis Enmascarar O Detener O Suprimir La acción De Un De un Gen Un gen Que puede Enmascarar La acción De otro Gen Epístasis Acá está Un poquito Mejor Explicado Un gen Epístático Enmascara A la Expresión De otro Gen Que se Llama Hipostático Entonces Nosotros No Cuando se Da un Fenómeno Epístasis Un Tipo De Interacción En la Que hay Epístasis No Vemos El Fenotipo Del Gen Que Se Llama Hipostático Y Hay Dos Tipos De Epístasis Una Dominante Y Una Represiva Que Ahora vamos A ver Ejemplo De estos Dos Tipos De Epístasis Y bueno Esto es Como Como una Relación Funcional Entre Los Genes Se Ven Generalmente En Vías Metabólicas Donde hay Distintos Pasos Que Que Van En Una Cadena Epistáticos Son Los Que Están Más Arriba En La Cadena O Antes En La Cadena Los Genes Que Están Más Atrás O Después Son Los Genes Hipostáticos Entonces Cuando Hay En Esa Cadena Yo Preciso Por Ejemplo Un Pigmento Que Produce O Un Factor Que Produce Un Gen Sobre Ese Factor Actúa Otro Gen Y Así Se Va Modificando El Fenotipo Hasta El Fenotipo Final Entonces Cuando Los Genes Más Anteriores No Cumplan Su Efecto O Dependiendo Del Fenotipo Que Produzca Muchas Veces No Podemos Ver El Efecto De Los Genes Que Vienen Después Y Bueno Tengo Este Ejemplo Para Ver Lo Que Son Los Procesos Epistáticos Una Analogía Como Con Una Vida Metabólica Y Bueno Acá Está El Proceso Normal Participan Tres Personas Serían Tres Genes Y El Resultado Final Que Se Produzca Un Círculo De Color Azul Entonces Vamos A ver Que Pasa Si Pinto Algunos De Estos De Estos Pintores O Lo Que Sea Tienen No Pueden Cumplir Su Función Que Pasa Y En Una Analogía Con Lo Que Serían Los Genes Y Acá Tenemos El Primer Ejemplo Que El A El Trabajador A A Mayúscula No Pudo Hacer Su Trabajo No Se Pudo Modificar Esa Esa Pintura Inicial Que Por azul Entonces No vamos A ver Ni El Efecto Del Trabajador B O Gen B Ni Gen C No va A ver Pintura Sobre Trabajar Es como Que Si no Trajera A No se No se A ver Nada Entonces Ahí Se dan Cuenta Si Lo Llevamos A Genes Y A Una Vida Metabólica Donde La Producción Final Es Algo Quien Es El Epistático Y Quien Es Hipostático Si Lo Llevamos A Genes A Y C Quien Sería El Gen Epistático Y Quien Es Hipostático No hay Oferta Todavía Vamos a Seguir Viendo En Este Otro Ejemplo Acá El Trabajador En vez De Cumplir Con Su Proceso Normal Agrega Otro Opinio Entonces El Círculo Va a Ser Rojo En Este Caso Gen A Cumplió Su Función El Gen B Cumplió Una Función Que No Era La Normal O La Que Esperábamos No Vamos A Ver El Efecto Del Gen C Eso Sería Otro Proceso Alternativo Y En El Último Ejemplo El Trabajador C No Tiene Ganas De Trabajar O Si Fuera Un Gen No Funciona Entonces No Importa Que Tengamos En A O En B No Va Haber Ningún Fenotipo No Se Va A Producir Nada Porque Gen C O El Trabajador C No No Está Simple A Es Como Si Fueran Instrucciones Lo Pongo Más Adelante Como Instrucciones Que Tienen Que Seguirse De Manera Secuencial Para Lograr Un Producto En Ejemplo A Acá Arriba No Importa Que Si Están Los Trabajadores Voy a Seguir Hablando Con Genes Que Me Queda Más Más Fácil Además Me Parece Que Ilustra Más Lo Que Queremos Ver No Importa El Producto Del Gen A Si No Está En B No Importa El Producto Del Gen B Y C Perdón Si No Está A Yo No Voy A Entonces En Este Caso A Sería Epistático Sobre Los Genes B Y C Y Es Un Poco Lo Que Les Decía De Que A Está Primero En Esta Scala Secuencial En Este Proceso Entonces Cuanto A Se Rompe O No Funciona O Está Alterado Lo Lo Viene Después Muchas Veces No Se Puede En Este Otro Proceso Alternativo A Funciona Bien Hay Un Cambio De Instrucciones De B Y Lo Que No Veo Es El Producto Final O Las Consecuencias De Lo Que Sería El Gen C Entonces Hay Una Epístasis De B Sobre C No De B Sobre A Y En El Último Caso Cuando No Tengo El Gen C No Importa Que Genes Tengan A Y B Que No Voy A Y Funciona Normalmente Pero C No Está Funcionando Entonces En Este Caso El Gen Epistático Sería El Gen C Sobre Los Genes A Y B Vieron Que Es Un Proceso Como Dinámico Depende Que Mutaciones Tengan Cada Genes Es Que A veces Puede ser El A El Epistático A veces El B O A veces El C Recién Estoy Viendo Disculpen Que Después Lo Trato De Verlo Más Seguido Y Bueno Acá Para Llegarlo A Lo Que Son Los Genes Al Alelo En Esta Analogía Siguiendo Con Esta Analogía Tengo Los Trabajadores Que Serían Los Genes Las Instrucciones Que Están De Acuerdo A lo Que Víamos En La Diapositiva Anterior Las Instrucciones De A Serían Pigmento Azul O Blanco Las De B Están Puestas Como Genes Como Si Fueran Dominantos Recesivos Las De B Son B Grande Y B Chica B Chica Produce Pigmento Rojo Las De C C Grande Es Necesario Para Producir El Pigmento Blanco Y Se Chica Para Que Es Recesiva Para Producir El Pigmento Azul Y Acá Van Viendo Las Relaciones De Dominancia Para Que Se Produzca El Producto Final Que Consideramos Normal Tiene Que Haber Una A Grande Una B Grande Y El Producto Final O El Gen Final Tiene Que Ser Homo C C C C C C Si yo tengo Una A Grande Las instrucciones Del Trabajador B Son para B Chica B Chica Ahí va A Depender De De La C Si tengo C Grande No Va Haber Pigmento No Va Haber Función Acá En El Caso De C Grande Dominante Lo Que Sería Normal La C Chica C Chica Que Sería Como El Genotipo Normal De C Hace Que El Producto Final Sea Rojo Y Acá Cuando Partimos De Gen A En su Variante Homo Cigota Mutante Tradicionalmente No importa Que Combinaciones Tengamos Para B O C No va a Dar Ningún Pista Se Pueden Dar Cuenta Que Tipo De Pista Si Hay En Estrogenes Si Son Dominantes O Recesivas Viendo El Esquema Que Está Más A La Derecha De La pantalla Lo Que Tienen Sí Perdón Recesivo Es Cuando La Alteración De Alguien Previo Impide Tu O sea Su Presión Eso Sería Recesivo Lo Que Tienen Que Ver Que No Capaz Que No Queda Tan Claro Capaz Que Nunca Hablar De Esto No Me Acuerdo Si Algunos Que Tuvieron Medicina En El Básico Antes Se Era Algo Para Darme Cuenta Si La Pista Dominante O Recesiva Lo Que Tiene Que Ver Es Cuando Un Genotipo Recesivo Impide La Acción De 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 Voy a Dar Una Pista En El Caso De A El Alelo Mutante Sería El Alelo A Chica A Chica Entonces Cuando Hay A Chica A Chica Para Gen A No Importa Que Que Otros Genes Haya En B Y En C No Va Haber Ningún pigmento Entonces Eso Sería Una Epístasis Recesiva Porque El Genotipo Recesivo Impide La 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 Formación De Los Pigmentos Y No Deja Ver La Acción De Los Genes B Y C Que Pasa Con El Gen B Que Dijimos Que Era Hipostático No Sobre A Pero Si Sobre C Porque No Importa Que Combinación Tenga Para C Si Si B Está Variante Está Mutado No Deja Actuar El Gen C Epístasis Sería ¿Qué Lo vemos En el cuadrado De arriba Si yo tengo Una de chica De chica Si ya me funciona Bien Hay una grande Si hay un C chica C chica Que es el Daleno Normal De C Se va a Producir El gen Rojo Entonces Acá Vemos La epístasis De B Sobre C Y de nuevo El genotipo Recesivo Es el que Deja ver El fenómeno De epístasis De B Sobre C Lo contrario Sucede Con La C Que está Acá Hay dos Ejemplos De 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 C Vuelvo Para Para Les parece Si yo Tengo La variante Normal Del genal Que me produce La vía Continúa Normalmente O el alelo Normal es La grande Tengo que tener Una grande Un B grande Y un C De chica De chica Para producir El circuito azul Cuando hay una chica A chica De un tipo Recesivo No importa Que variante Tenga para Los demás Genes Ahí no se produce Pigmento No hay pintura Llegándolo El ejemplo De los trabajadores Entonces decimos Que A Es epítático Sobre los demás Genes Pero Es una epítesis Recesiva Porque el genotipo Recesivo Impide la acción O no deja ver La acción De los demás Genes Con B Pasa lo mismo Si yo tengo Una grande Yo tengo Un B chica B chica Si tengo C chica C chica Que es el alelo Normal El producto Va a ser rojo No importa Que C chica C chica Tenga las inducciones Para producir El círculo azul Lo que voy a ver Es el rojo Entonces Otro fenómeno De epítesis Recesiva En este caso De B sobre C La C Cuando está Uno de los alelos Al menos uno De los alelos Dominantes No deja ver La acción De los genes Nián y B Acá ven En el ejemplo De arriba Cuando hay una C Grande No importa Si tengo B grande O A grande O chica De chica No se produce El pigmento Es como que El trabajador No fue a pintar Era el último Que precisamos Para En ese proceso Entonces ahí Hay una pista Así Dominante De C Sobre B Y sobre A Ahora vamos A seguir viendo Bueno Este era un cuadradito De Punet Donde Mostramos las proporciones Que se producen Siempre necesito El A grande Para que se produzca El pigmento Asulto Entonces En estos genes Consideramos En este segundo cuadrado Consideramos Siempre que hay Una A grande Al menos Lo que vamos a ver Es que pasa Con los genes B y C Vemos cuando hay Un B chica B chica No importa Que gen Para C Se va a producir Un ciclo rojo Y cuando Cuando sea Un B chico Recesivo B chica B chica B chica B chica B chica No va a haber pigmento En realidad Pasar a un fenómeno Un fenómeno de epístasis Dominante Teniendo en cuenta La producción De pigmentos En este En este tipo De flor Para esta flor Que no me acuerdo Como se llama Tienen tres genes Que participan En la coloración Y en el patrón De colores De esta flor En el gen M En el D Que acá ya Aparece Otro concepto Que después Vamos a manejar En la clase Más adelante Que es el gen Modificador El gen D Modifica La intensidad Del color El gen W Que tiene que ver Con la Con la distribución Del Del color Y acá Tienen Los Los Distintos Tipos De De Combinaciones Que dan Este tipo De color Entonces El gen M Es necesario Para Para que se Produzca El gen El color Rojo El D Mayúscula Para determinar La intensidad Del color Acá lo ven Por ejemplo De las flores rojas Este Si tengo De chica De chica El rojo Va a ser Como Más Un rosa Si tengo D grande El rojo Va a ser Bien intenso Y el D Está Inculado Con La distribución Del color Doble B Grande Permite Que El color Rojo Se Expresen Toda La flor Pero El Doble E Chiquita Hace Que solo El color Se Se Vean En Estas Machitas Que tiene Adentro La flor Entonces Acá Hay un tipo De pistas Hay un gen Modificador Que modifica La intensidad Del color Y también Participa Cambiando El genotipo Pero Es una Interacción Génica Que no es Estática Pero Hay un gen O Hay una Relación Entre dos Genes Un tipo De interacción Que Da una Epístase Logran Darse Cuenta De esto Cuál Es la Epístase De qué Tipo Es dominante O recesiva O sea Preguntas ¿Qué flor Es la que Tiene La recesiva Y cuál Tiene La dominante No Acá No Los genotipos Están acá Ustedes Tienen No Por eso Porque en este Caso No sería Por ejemplo Que las dos Flores Del medio Son como Recesivas Porque Tienen Menos Intensidad Y La intensidad Diminuida Y además El color Es más Claro En los dos Hay una Que Pero las dos Del medio Y hay una Que es blanca Y una Que no Tiene color Y hay otra Puede ser Que en las flores Blancas El gen Que da el color Rojo Quede enmascarado Ahí va Me parece Que viene Por ahí Porque acá Tienen dos Flores blancas Pero Los genotipos Son Son distintos Les voy a dar Una pista Habíamos dicho Que el gen Que determina El color Rojo El M El M Y el alelo Es el M El M El M Entonces El M Mayúsculo Entonces Para que haya Color rojo Tiene que haber Un M Mayúsculo Entonces Esta planta Que Es excesiva Para todo No No Esperaríamos Que tenga Color Hay algo Ahí Que hay algún Pigmento Que se produce Igual en esas Manchas Pero Con este esquema Clásico Capaz que Otros Que ven Participando No está acá Pero Con este esquema Clásico Cuando hay M chica M chica No 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 habría Color Y acá En esta Otra flor ¿Qué pasa? No es Heterosivota Puede ser Que sea Heterosivota Acá Tengo El M Mayúscula La flor Tendría Que Un pigmento Un color rojo Fuerte Pero no lo estoy viendo ¿Por qué no lo No lo estoy viendo? Porque B chica Es El epistático Puede ser Ahí va Porque Doble de chica Impide Que La flor Este Tenga su Obtenga su color Salvo En estas manchas Acá hay Un Un ejemplo Y acá está puesto El cuadradito Para ver Qué tipo De pistas Hay Siempre que Haya M Va a ver Pigmento Para El color Disculpenme Un segundito Con Visitas A Disculpenme Un segundo Siempre Siempre Que Haya M A Mayúscula Va a ver La flor Va a tener Capacidad De producir El color Rojo Y Yo creo Capaz Que les dije Al revés Una cosa Que lo veo Acá En este cuadro El doble B Grande Acá Tengo Doble B Grande Porque Estas Genes Estas Estas plantas Acá Este cruce Como Partimos Un cruce Que es Un mozigoto Para el M Todas Las flores Van a ser M Grande Y Voy a ver Este La epístesis Con los genes W y D Asumiendo que son Todas homogigotas Paralel Me voy a partir De eso Y Lo que veo acá Es cuando tengo Flores que son W Grande No importa Si tengo De grande O de chica De chica El W Grande No deja Este Expresar El color En toda la En toda la Flor En cambio O sea Que es como Una epística Recesiva Digamos La de grande No No porque Es el alelo Dominante Ah Entonces Van a ser Más o menos Y acá Si Cuando tenga W de chica W de chica El pigmento Se puede expresar En toda la Flor La intensidad Va a variar Con el gen D Si es de grande Va a dar un rojo Un rojo Oscuro Y si es de chica De chica Va a ser Un rojo Claro Entonces el gen Entonces el gen Que es epistático Aquí El W Y va a dar una Epístasis Dominante Porque el gen El alelo W mayúscula Impide la La Que el pigmento Se distribuya Amogénmente En toda La flor Entonces acá Lo veo acá En la primer flor Tengo W grande Aunque tenga M Grande La flor Va a ser blanca Salvo en esas manchitas Que tiene la capacidad De producir El pigmento Esto es un ejemplo De epístasis dominante Para mi hay una epístasis Recesiva También Del M Porque si la flor Es M chica M chica No importa Si hay W grande O W chica La flor No va a tener Capacidad De producir Este pigmento Y eso sería Un gen Una epístasis Este Recesiva Pero bueno En el En el libro Donde tomé Esto está como Un ejemplo De epístasis Dominante Y del gen W con el Alelo W mayúscula Sobre El gen D Y sobre El gen M Yo creo que acá Como el truco La forma de darse cuenta Es ver Primero si hay epístasis Si algo me está Enmascarando La acción Si un gen Enmascara O no La acción De otro gen Y después Si es el genotipo O son los Alelos Recesivos O los alelos Dominantes Y el dominante Puede ser Con un solo Alelo dominante Alcanza Y es recesivo Necesito Un homocidoto Recesivo Para Para que ese gen Enmascara Enmascara Cerca de la punta De la punta del pelo Cuando El A Es homocidoto A chica No tiene esa bandita Entonces el pelo Va a ser más Ocuro Hay otro gen B Termina Termina el pigmento Que se produce En combinación Con A Entonces Dependiendo si A grande B chica O B chica B chica O grande Chico Va a tener Distintos tipos De combinaciones De color Que dan Distintos tipos De color Con este patrón O con estos tipos De gen Y C Determina La formación Del pigmento Si No hay C No hay pigmento No hay color Entonces acá ¿Cuál sería el gen Que está dando? Bueno Ya pusimos Ya puse ahí Que era una pista Recesiva ¿Cuál es el gen Que está determinando Una pista Si recesiva? El C El C Acá Hay una pista Si recesiva De C chica C chica No importa Que genes Tenga para A o para B Cuando no hay pigmento No va a dar color Gen B sería también Como una especie De gen Que Que determina La intensidad O que está modificando Un fenotipo Acá está la proporción Esperada Entonces si tengo Para que se produzca Un pigmento Necesito al menos Una C grande En los genotipos Que tengan C chica C chica No va a haber Pigmento Entonces Tomando este esquema De coloración De la piel O el pelo Estas van a ser Las proporciones Esperadas De acuerdo a la pista Si recesiva Acá hay algo Más Más cercano No sé Ustedes son Médicos ¿Qué formación Tienen? O estudiantes Medicina Sí Estudiantes Acá hay un ejemplo Que les gusta Que les gusta Más que con el sistema De grupo sanguíneo A B C O A B O No me acuerdo No sé si lo vieron Alguna vez Si se acuerdan Como están Determinados Los genes Pero bueno Está acá Hay tres Tres genes Que interaccionan Entre sí O que Para producir Los distintos Tipos de grupos Sanguíneos De los litrocitos En este sistema De grupos Sanguíneos Acá tienen Los genotipos Ven que Los A grande A grande Y los A grande O Determina El antígeno A Y el fenotipo O A B B grande O B O Determina El fenotipo B Y esa sangre Va a tener Anticórpula El grupo A Anti B Y el grupo B Anti A Y de ahí Esto de las transfusiones Sanguíneos Por qué se Explica por qué Se producen Los rechazos De células De otro De un De distintas Personas De distintos grupos Sanguíneos A y B Van a determinar El fenotipo A B Serían Los receptores Universales Porque no No producen Anticuerpos Y el fenotipo O el genotipo O O No hay un antígeno Tipo A Ni B Ahora vamos a ver La sustancia H Es el fenotipo O Y esa sangre Puede ser Transferida A todos A todos Los demás Personas De distintos grupos Sanguíneos El dador Universal Puede recibir Solo sangre De O Porque va a tener Anti A Y anti B Acá Algunas cosas Que se despenden Es que Tanto A Como B Son dominantes Sobre O Y que A y B Son codominantes Se ve en la acción De los dos genes Que es otro tipo De Mecanismo genético Otra cosa Nosotros En la herencia Sobre todo Mendeleá Veníamos viendo Eso de Que un gen Domina al otro O se ve la acción O de un alelo Perdón Sobre otro Acá Lo que vemos Que En un mismo En la determinación De un mismo Fenotipo Dos genes Se ve en la acción De dos genes Por separado Y el O Hace que no se produzcan Antígenos Por fisi Acá hay un esquema Hay una sustancia Precursora Que es la La sustancia H Entonces la Enzima Que codifica El gen A Va a modificar Esa sustancia Para que se Produza Loca el antígeno A La B Lo mismo Va a modificar Esa sustancia H O precursora Para Para que se Produja el antígeno O B Y cuando Tengo El El genotipo O O O O en las personas De grupo sanguíneo O No se modifica Esa sustancia H Entonces No No hay un antígeno De superficie Que sea O que desencadene Una respuesta Inmune No va a haber Antígenos Anticuerpos Ni A Ni B Entonces Acá Tengo una Gineología Tengo una Persona De fenotipo A Otra De grupo Sanguíneo A B Están los distintos Los distintos hijos Y acá Este de grupo O Después Tiene una pareja De grupo A Y tienen Estos Estos hijos Primero Estos padres Pueden tener Estos hijos Con estos grupos Sanguíneos ¿Qué genotipo Tendría Una persona De grupo A Sería A O A0 A O A0 A A Y la La persona De fenotipo O De fenotipo Sí Y A B ¿No? Tiene que tener Las dos Tiene que tener Las dos A y B Entonces ¿Pueden tener Un hijo A B? No A B sí Porque pueden Tener Una A No pueden Tener Un hijo O Porque la A Es un dominante Ahí va ¿Qué pasó ahí? En Uruguay Lo más probable Por lejos Creo Es que Ese padre No sea el padre Pero todo Tiene una Muchas cosas Tienen otra Explicación biológica Ahora ¿Se imaginan Cómo viene La cosa? Si les pongo Esto A ver La figura Anterior ¿Les doy Una pista ¿Qué necesito Para que Se deba A la acción De los genes A y B ¿Qué necesito Que se modifique La sustancia H Que se modifique La sustancia H Entonces ¿Qué puede estar Pasando En la genealogía De esto? Porque los genes A y B Están Por lo menos Uno está Puede ser Una mutación De nuevo ¿En dónde? ¿Otro ajén Que quinto De A B y Cero? Puede Haber un Enmascaramiento O algo así Donde La La parte A Del A Cero Sería Esta Silenciada Entonces Solo se produjo La O ¿Cuál Sería El Enmascaramiento? Lo que está Pasando acá Es que no hay Sustancia H O una de las Explicaciones Que se ha visto Capacas Y otras cosas Que no conocemos Pero lo que se ha Determinado Y viene con esto Es que Para que Los Los genes A y B Cumplan su función Tienen que haber Sustancia H La sustancia H A su vez Está determinada Por un gen Que se llama H Que necesita Un alelo Dominante Para Para que se Produzca Sustancia H Cuando no hay Sustancia H En el homocidoto H chica H chica H chica Lo que se llama Como fenotipo Bombay Este No importa Que genes Tenga para A O para B O que alelos Tenga para A Y para B Este No va a haber Sustancia H Entonces no va a haber La acción De las enzimas A o B Entonces ahí se da Una pista Si es del gen H Es recesiva Porque es el homocidoto Recesiva Sobre los genes A y B Acá tienen como Un cuadrito Explicando esto Acá tienen La secuencia Precursora El gen H Que debe Dar un homocidoto H H grande H grande O al menos Una H Para que los genes Produzcan Para que haya Sustancia H Y para que los genes Produzcan Modifiquen O no Dependiendo Si es O O E Esa sustancia H Pero cuando Un individuo Homocidoto Recesiva Para Para este Para este gen Una cosa Que es muy rara Y que se da Sobre todo Porque fue escrito En la India Se dan más casos Ahí No hay H Y no importa Que variantes Tenga para los genes A, B o 0 No va a haber Sustancia H No No va a haber Modificación De esa sustancia Ni anticuerpos Ni antígenos En superficie Entonces Este caso Podría explicarse Por este fenómeno Que se llama Fenóptico Bombay Una pregunta Sí Entonces Los padres De esta persona Los dos Como que portaban Una H Chica Entonces Esta Mujer Es recesiva Para el gen H Es por eso Entonces Exactamente Y ellos No lo expresan Porque Solo Porque dominaba El H Que es el Alelo normal Exactamente Todos los demás Individu son ¿Cómo serían Estos padres Con respecto al H El varón Y la mujer Tienen que ser Ciocioterocivoto Para que tengan Un hijo Al menos un hijo Como cigoto Recesivo De nuevo Ahí El genotipo Recesivo De este gen Gen H Es el que Mascara la acción De los demás Genes Por eso Hablamos de Epístasis Recesiva Si fuera una Epístasis Dominante Sería el caso Contrario Que para que Se produzca La sustancia H Tendría que ser H chica H chica, entonces ahí hablaríamos de pistacios acá el que suprime la acción de los imágenes es el H, pero cuando está en forma homocigota recesiva otro ejemplo también más llevado a humanos es el albinismo acá están varios genes que también actúan secuencialmente en distintos estadios madurativos para producir el pigmento final todos serían y hay dos genes principalmente del OCA2 cuando están en forma homocigota recesiva de alguna forma impiden que se desarrolle el producto final de esa vía metabólica entonces lo que va a haber es una disminución de la síntesis de melanina en los melanocitos y una pigmentación de piel, pelos y ojos que es lo que sucede en el albinismo que no es una condición que sea solo humano sino que estos genes están conservados en distintos organismos y son responsables y son responsables del albinismo en distintos organismos y esto de nuevo es un ejemplo de epístasis recesiva porque se impide la acción de estos genes cuando están en genotipo homocigoto recesivo quedó claro esto de pistas dominante y recesiva ahora ya vamos a ir viendo un poco más rápido los demás tipos de interacciones génicas que hay bueno sigo acá hay un tipo de interacción que se llama interacción génica independiente que está escrita en esta en esta serpiente donde el fenotipo como wild type o normal sería este que está cuadrado de arriba a la izquierda donde tiene que haber al menos una O o una B para que la serpiente tenga este patrón de colores donde hay unas manchas rojas más intensas que con un reborde negro y con un colorcito más claro entre medio de estas manchas cuando la la serpiente es homocigota de chica de chica no va a tener un color negro cuando sea homocigota o chica o chica no va a tener el pigmento este rojo en las dobles heterocigotas o dobles homocigotas perdón recesivas no va a tener ninguno de los pigmentos ni negro ni naranja y lo que voy a ver ahí es como el pigmento de la hemoglobina de esta serpiente en realidad sería como una especie de albina entonces O controla el calor naranja B el color negro necesario de lo grande para que se ponga el pigmento naranja y B para el pigmento y acá tienen los genotipos y los distintos colores que dan entonces cuando cruzo un individuo que es doble heterocigota para estos genes obtengo estas proporciones distintas que acá son las mismas proporciones que veíamos al principio con la interacción cuando no hay una interacción génica cuando se cumple la segunda ley de Mendel con semillas rugosas y lisas el tema que acá yo me di cuenta que hay interacción porque se producen de alguna forma fenotipos que son distintos yo en el ejemplo de la semilla o la semilla seguía siendo rugosa o seguía siendo lisa o era grande o era pequeña o era roja o era amarilla o era verde rugosa, lisa amarilla o verde acá tengo una serpiente que parece para alguien que no sabe son distintas o es negra y negra y naranja o es solo naranja o solo negra o no tiene color ahí la diferencia con con el ejemplo de la semilla rugosa y lisa verde amarilla donde donde no hay interacción génica yo sigo viendo uno al menos uno de los carácteres que estoy estudiando acá hay otro tipo de interacción que se llama genes duplicados recesivos o complementación en este tipo de flor donde yo necesito que haya al menos un alelo dominante en cada uno de estos dos genes para producir esta flor de color azul si este organismo esta flor es homocidota recesiva para alguno de los dos genes no va a haber no va a haber coloración entonces de ahí son el nombre de genes doble de pistasis doble recesiva o genes duplicados donde dos genes acá está explicado tienen el mismo efecto en el fenotipo ambos mutantes recesivos impiden la 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 formación del vinculación acá hay un tipo de de sordera que que ejemplifica este tipo de interacción génica acá está explicado pero traten de no ver lo que lo que son los genotipos que están a la derecha de la diapositiva si ustedes tuvieran una enfermedad que sea recesiva dos individuos afectados por una enfermedad recesiva podrían tener hijos normales no 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 como serían todos los hijos con la misma enfermedad todos afectados todos afectados ahí va entonces acá fueron una una herencia dominante en dos homocigotos si los dos fueran recesivos podrían tener si los dos fueran heterocigotos podrían tener hijos sanos pero en una en esta familia tiene cinco hijos esperaríamos que por por probabilidad que alguno sea afectado en realidad esperaríamos por lo menos el 75% eso puede ser por el azar que tenga que sean todos sanos pero no es lo que esperaría entonces en este tipo de sordera en especial lo que se vio es que hay dos genes que interaccionan entre sí y producen el mismo tipo de sordera son los genes que fueron descritos A y B los individuos pueden ser sordos porque son homocigotos para la B homocigotos recesivos hubo homocigotos para las personas sanas van a tener que ser A grande van a tener que tener menos una grande y una de las chicas medio el ejemplo de acá si estos individuos son homocigotos para cualquiera de todos los genes homocigotos recesivos van a ser sordos y en el ejemplo que veo acá en la genealogía B en realidad qué es lo que está pasando por qué tienen todos los hijos afectados porque está duplicado en el mismo gen o sea los dos padres tienen la misma mutación digamos además del mismo fenómeno los dos padres son homocigotos recesivos para el mismo gen entonces ahí sí como lo operaríamos en una enfermedad de herencia autosómica recesiva todos los hijos van a ser afectados para que no haya sordera en este tipo de sordera necesito sí o sí un alero dominante de cada uno de estos dos genes ahora ya pasamos a otro tipo de pistas de interacción génica perdón de pistas no de pistas sí fue lo que vimos al principio donde se llama que se llama interacción dominante recesiva donde hay un acá hay un producto de una vida metabólica que produce mejor decir un pimento que esto que se llama malvidina y las que producen este este producto final son las que tienen una K al menos una K mayúscula en combinación con el homocigoto recesivo entonces si yo tengo una de grande o si soy gachica gachica no voy a producir el producto final de este proceso por eso hay una interacción dominante recesiva en este caso en K y el gen que está en el alelo dominante el gen K y el genotipo recesivo el gen D y las proporciones en un cruce entre dobles heteróxicos van a ser igual otro tipo de pistas y se llaman genes duplicados dominantes o redundancia o pistas y dominantes es esta donde la forma de este fruto que se llama bolsa del pastor donde alelos dominantes en A1 o en A2 producen como esta flor en forma de corazón y alelos recesivos cuando o en el organismo que es homocigoto recesivo para los dos genes va a producir esta forma como de uso como de un cilindro entonces acá me basta con que haya algún alelo dominante de uno de estos dos genes para que se produza la forma en corazón ya sea que tengo A1 o A2 o homocigoto para estos dos genes homocigoto dominante me va a producir el mismo fin solo el homocigoto recesivo para los dos genes va a cambiar la forma o va a permitir ver un fenotipo distinto de la estructura de esta hoja y bueno esto esto era como esto es muy muy genética más básica un poco un poco aburrida para ustedes y para mí les confieso que un poquito también me gusta un poco pero no mucho me gusta lo que sea más aplicado a la clínica lo que tenga que ver con enfermedades o con otra cosa pero es como el esquema clásico de lo que es la la epístesis y lo de interacción génica muchas cosas de estas no se han descrito o no encontrado no buscado en realidad que se necesita en humanos pero podrían pasar podría que pasar en distintas vías metabólicas suceda alguna cosa de estas yo empecé a dar esta clase hace unos años y entonces para salir de este esquema que no me gustaba tanto empecé a ver alguna cosa que sea de interés más médico y que me entusiasmara más a mí el vinculado a interacciones génicas entre genes y el desarrollo de la enfermedad este trabajo ya tiene algunos años pero me sigue gustando está bueno y muestra esto que le decía de cosas que son más que tienen más que ver con la medicina y con la enfermedad y cosas que me gustan más que estos ejemplos que les mostré entonces ¿han obligado a hablar de los yihuás antes de seguir? son como los yihuás en realidad salieron antes de lo que toda la movida esta de tecnología de nueva generación y eran como chips que funcionaban por hibridación por color no viene al caso que yo les explico con fusiones de heterología y esa tecnología pero se analizaban en algunos casos millones de polimorfismos en distintos genes a la vez en un estudio solo con una técnica de microarray entonces se hacía como un genotipado a millones de variantes genéticas en distintos individuos entonces se empezaron a usar esos estudios que son estudios de asociación para identificar la base genética de enfermedades que se llaman complejas por ejemplo sería una enfermedad compleja sería una enfermedad cardiovascular donde sobre todo la enfermedad coronaria y quémica no hay una herencia así tipo mendeliana un gen que te produzca que te dé predisposición o que te haga dar un infarto sino que hay distintos genes por distintas partes del genoma que participan o interaccionan entre ellos para determinar mayor riesgo de enfermedad coronaria lo mismo puede pasar con el diabético o con otras enfermedades entonces tomar un grupo por ejemplo pacientes que tuvieron enfermedad coronaria precoz o pacientes diabéticos se les hacían estos estudios y se empezaron a ver si había asociaciones en distintos polimorfismos genéticos con los pacientes que estaban estudiando entonces se identificaron asociaciones en determinadas enfermedades algunos de estos SNP estos single nucleotide polimorfismos podrían ser estar vinculados a distintas enfermedades podrían hacerse test genéticos pero lo que pasó con estos estudios es que de repente encontraban la asociación en la población de España pero iban a Etiopía y no los encontraban o iban a China y esa asociación no estaba es salir un poco del esquema clásico entonces lo que plantean en este trabajo es que si bien algunas asociaciones sí están en distintas poblaciones otras no era necesario tener otro algoritmo de análisis que tenga en cuenta distintos tipos de interacciones génicas nosotros como que vemos la asociación de distintos grupos de polimorfismo o la enfermedad mendeliana de un gen con una enfermedad pero no estudiamos y en ese momento en 2009 era como imposible analizar todas las posibles interacciones de genes que podrían estar vinculadas a un proceso patológico o sea a una enfermedad que tenga miles de millones de combinaciones de genes para ver si estaban vinculadas a una enfermedad en ese momento no era posible no sé si en este momento es posible hacer eso analizando 3.000 billones de pares de base como el tamaño del fenómeno humano entonces en este trabajo planteaban en vez de hacer de reformular la la pregunta en vez de preguntarse qué CNP están asociados con una enfermedad particular qué combinación de CNP podrían estar asociadas enfermedad lo que hicieron es como redujeron el número de polimorfismo a estudiar empezaron a ver solo las interacciones en un grupo seleccionado de genes que estaban vinculados que ellos sabían por distintos papers previos que estaban vinculados que podrían estar vinculados a la a la presión arterial la hipertensión arterial entonces analizaron 100 CNP en 65 genes vieron que habían algunas variantes que no son identificadas por estudios de asociación convencionales encontraron 9 CNP en 8 genes que no habían sido identificados en estudios estos que decía de Yiguás como o no habían sido identificados como asociados a la hipertensión arterial en particular encontraron dos tipos de interacciones génericas polimorfismo en BKAM con APOBEO en este otro gen SCGB1A1 con LPL distintos polimorfismos en esos dos genes en esta asociación en estos dos grupos de genes estaban vinculados a la hipertensión arterial lo que estaba descrito hasta ese momento que de estos cuatro genes cuatro interacciones génicas solo LPL estaba descrito en forma inlada como asociado al riesgo de hipertensión arterial bueno acá esto es un poco un resumen de este trabajo pero en realidad de lo que es la clase de hoy se los voy a leer la acumulación de evidencia clínica y genética ahora sugiere incluso para los trastornos monogénicos clásicos la visión de que la expresividad del fenotipo es exclusivamente propiedad de mutaciones dominantes o recesivas en un solo locus es como una simplificación excesiva de los fenómenos biológicos es lo que le decía al principio de la clase en ese esquema de la clase de cromosomopatía enfermedades mendeliales monos tradicionales de herencia o herencia poligénica los individuos con el mismo fenotipo genético tienen una expresión distinta de la enfermedad entonces hay otras cosas que están jugando que son importantes para determinar el fenotipo uno son los fenómenos de interacción que vimos y ahora vamos a ver otro tipo de fenómenos genéticos que actúan en este caso modificando lo que es una enfermedad y acá tienen no sé si han oído hablar de la fibrosis quítica una enfermedad hasta hace algún tiempo fue la la principal enfermedad genérica un segundito no sé 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 si han oído hablar bueno la fibrosis quítica es una enfermedad autosémica recesiva producida por mutaciones en este gen que es CFTR que codifica un canal de cloro de la membrana de las células epiteliales entonces acá cuando no funciona este gen hay una acumulación de moco en distintos órganos pero sobre todo en pulmones en páncreas y hígado pero en los pulmones es donde se manifiesta más preocupante la enfermedad del niño porque esto es una enfermedad que se expresa en edades precoces y va a dar distintas alteraciones y distintos problemas respiratorios y toda esta gama de problemas que están descritas acá hay una mutación que por lejos la más frecuente pero después hay muchos casos que son heterocigotos compuestos con distintas mutaciones en este gen y bueno en este artículo que también tiene sus años se empezó a ver que individuos con la misma variante genética no tenían el mismo la misma severidad de la enfermedad entonces empezaron a ver un montón de otros genes que estaban participados en distintos aspectos de la enfermedad que son estos y bueno y acá están descritas algunas de las cosas en las que participan bueno este grupo de genes o mutaciones HLA2 TNFA TG1 MLB2 modifican la severidad de la enfermedad pulmonar este otro gen dispone a algunas variantes en este gen predisponen a infecciones microbianas este otro gen está vinculado a la expresión gastrointestinal de la enfermedad entonces de nuevo en una enfermedad monogénica clásica y frecuente vemos que no solo alcanza con la mutación que predispone o que hace que estos individuos tengan esta enfermedad sino que hay un montón de genes que participan en la expresión clínica de esa enfermedad y eso es lo que hacen los genes modificadores bueno ya para ir terminando vamos a hablar de lo que son las enfermedades de la enfermedad oligo ahí está mal escrito oligogénica términos que describen enfermedad causada o modulada por varios genes y acá tienen un montón de genes una lista grande de enfermedades en realidad que están producidas por por mutaciones o por variantes en distintos tipos de genes y en particular me van a tener en esta enfermedad que participó un uruguayo vagano que ahora está en el Instituto Pastar del Uruguay que es la enfermedad o el síndrome de Bardiet y el piel es una enfermedad multisistémica rara una presentación clínica muy muy variable los individuos además pueden determinar distintos tipos de fenotipos o fenotipos distintas consecuencias pueden tener las mutaciones que son que dan que son mutaciones en genes que son bastante constitutivos que están por todos lados estos individuos pueden presentar dedos extra pueden tener retraso mental capacidad intelectual obesidad hipo enadismo sordera en principio la enfermedad se describió como un rasgo autosómico recesivo es una enfermedad heterogénea desde el punto de vista genética hay mutaciones en los dos genes que se llaman BBS de Bardet-Bill síndrome 1 hasta el BVD y como les decía tiene expresividad bastante variable ya inter o intrafamiliar algunos autores entonces empezaron a hablar debido a esta diferencia en la expresividad clínica de una herencia que sería trialélica vinculada a no dos genes sino a más de un gen y bueno estas las mutaciones son mayor mayorías fundadoras un fenómeno poblacional de efecto fundador por ejemplo una población que se fundó o se originó hace mucho tiempo con un pequeño grupo de individuos que venían todos de una región y compartían muchos genes en esas poblaciones hay distintas enfermedades genéticas que son más frecuentes que en el resto del mundo bueno este es el trabajo que le decía de este padano uruguayo que publicó este artículo en el Nature y fue un golazo porque lo que determinaron es que había una interacción en dos alelos distintos en dos genes encontraron en particular una una asociación o una variante en este gen que aparece con mayor frecuente en el paciente con este síndrome pero lo que vieron era que no esa variante no era necesaria no era suficiente para producir el síndrome y necesitaban otras variantes en otros genes para desarrollar la enfermedad bueno por eso ellos empezaron a hablar como un fenómeno estático como que este gen o otro gen enmascaraba la acción de otro gen o había una asociación de genes en este síndrome para producir esta enfermedad esto después de por último y ya para terminar la clase de hoy hablar de lo que son o lo que es el fenómeno de penetrancia y expresión gen no sé si lo vieron esto ustedes tuvieron experiencia mendeliana no vieron la experiencia autosómica dominante porque esto es como como algo vinculado principalmente a la herencia autosómica dominante ¿se acuerdan de esto? vieron esto algo el fenómeno de penetrancia es como como un fenómeno de 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 todo o nada ustedes pueden tener un gen que determina una enfermedad si la penetrancia es 100% siempre que tengan ese gen van a manifestar la enfermedad pero si la penetrancia es menor al 100 a veces pueden tener el gen que determina la enfermedad incluso lo pueden transmitir pero puede ser que no expresen la enfermedad y eso se sabía hace bastante tiempo y se había visto sobre todo una enfermedad dominante se vio que era el resultado a veces de genes modificadores pistas y supresores a veces también condiciones ambientales que modulaban la acción de ese gen o que o bien no sé en el caso de algunos genes se ha visto suplir la acción de ese gen también una pregunta entonces el síndrome que hablamos recién es penetrancia incompleta no acá hay como una interacción entre dos genes como era que este como C4 30T no es suficiente entonces como que solo tener ese mutado no alcanza para tener el síndrome no exactamente los individuos que que presentan es como una variante frecuente pero no no es necesaria no es sola por si sola no puede determinar la aparición de 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 este síndrome necesitan variantes en otros genes para para producir la enfermedad y a su vez cuando tienen otra variante en algunos genes la enfermedad como que es más severa cuando tienen esta mutación por si sola no es suficiente pero cuando la tienen la tienen en combinación con con otra con otros genes la enfermedad es es más agresiva como que pasa a ser peor acá acá en este ejemplo es otra cosa sobre todo como decía enfermedad dominante yo tengo el gen que que me determina la enfermedad pero no manifiesto nada es como si fuera fenotímicamente soy normal pero puedo transmitir la enfermedad entonces en una enfermedad y esto se da en algunos no en todas las patologías de benzo autosómica dominante de hecho ya se sabe para muchas patologías que que enfermedades tienen penetrancia incompleta y cuál es el grado de penetrancia y eso hace que en una familia donde haya una enfermedad dominante con penetrancia incompleta sea necesario estudiar hasta los casos que son sanos fenotípicamente porque pueden tener hijos afectados hay otro fenómeno particular que es la presididad variable que es distinto de la penetrancia incompleta no es un fenómeno de todo nada es como un continuo de enfermedad es más parecido a lo que les decía de la fibrosis quística donde ustedes tienen por ejemplo en la fibrosis quística un gen que produce o es necesario para producir la fibrosis quística pero hay un montón de genes que modifican el fenotipo de la enfermedad también este fenómeno fue escrito principalmente para enfermedades dominantes donde además hay enfermedades con penetrancia incompleta y expresividad variable lo que complica más la asignación o asignar un fenotipo en esa enfermedad porque ustedes pueden tener los dos fenómenos y bueno y eso también hay un montón de variantes genéticas que interaccionan con ese gen que vendría a ser como principal para determinar la modificación del fenotipo final sería como este ejemplo más afectado sería el azul o violeta no sé cómo lo ven ustedes tienen unos violetitas más claros y otros casi blancos todos tienen el gen ese que determina la enfermedad pero el fenotipo es variable incluso en alguna enfermedad dominante con necesidad variable el fenotipo puede ser tan variable que puede ser la enfermedad con poca muy poca manifestación pueden pasar por arriba y no verlo y bueno por acá terminamos ver estas cosas interacciones génicas genes modificadores y estos fenómenos que en realidad son productos de estos genes modificadores y otros tipos de interacciones génicas que hacen que en una enfermedad genética donde tienen un gen vinculado a una enfermedad se altera la expresión de la enfermedad por estos mecanismos ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Un millón de dudas esta última de la penetrancia y las sensibilidades es un poco difícil de distinguir cuál es cuál ¿no? Sí, acá lo que a mí me ayuda es penetrancia acuérdense un fenómeno de todo el fenotipo no varía no hay expresión variable en la expresividad variable sí el fenotipo varía algunos enfermos tienen una enfermedad severa y otros más más leve pero el fenotipo no el fenotipo varía en la penetrancia no ¿Tienen o no tienen la enfermedad? Si la enfermedad tiene una penetrancia completa no sé el 70% ustedes saben que el 70% manifiestan una enfermedad como tal siempre igual y el 30% no manifiestan una enfermedad a pesar de tener gen causante en la expresividad variable ocurre una cosa que es distinta que hay una variabilidad en la expresión de un espermato esto resume un poco lo que veníamos hablando están los genes modificadores la epístola lo que decía del ambiente todo eso eso actúa o muchas veces actúa todo junto o alguno con mayor peso o alguno de estos fenómenos los genes modificadores por ejemplo en la fibrosanquística modulando el fenotipo final bueno nos vemos el miércoles el miércoles vamos a hacer algunos ejercicios de estos apúntense las dudas que tengan y seguimos discutiendo un poco de esto buenísimo gracias nos vemos chau gracias gracias